Hola a todos, tan solo un vídeo recordatorio sobre la reparación de los mandos a distancia. Ya lo habéis visto en unos vídeos anteriores, pero bueno, siempre es bueno recordarlo. A la hora de tener que comprobar un mando a distancia para reparar el mismo, tenemos dos aliados que nos pueden ser de grandísima ayuda para comprobar el mando. El primero es la cámara del propio teléfono móvil o una cámara de vídeo. La misma cuando nosotros acercamos un mando de equipo de audio, de un vídeo, de un televisor, como sería en estos dos casos, el mismo produce un tren de impulsos que con la cámara son visibles, tal como vemos. Ponemos la luz para que lo veamos un poquito más claro y aquí lo tenemos, aquí lo vemos con total claridad. El mando, cada vez que pulsamos un botón, emite un tren de impulsos. Otro modelo de mando y lo mismo, emite igualmente un tren de impulsos. Este sí que tiene un diodo LED de funcionamiento y lo he dicho, en los mandos de televisión, los mandos de vídeo, el tren de impulsos es constante. Al contrario que un mando de aire acondicionado. Un mando de aire acondicionado, el sistema que tiene de emisión es totalmente diferente. El mismo emite solamente un pulso. Cada vez que nosotros pulsamos, emite una señal. Por mucho que mantengamos pulsado el botón, como en los otros mandos, el de aire acondicionado, solamente emite una señal, tal como veis. Cada pulsado de botón es una señal. Es la diferencia de un mando de televisión con un mando de aire acondicionado. Y el segundo liado que tenemos para comprobar nuestros mandos es un aparato de radio. Una radio, situado el dial en AM, en onda media, las radios tienen normalmente FM y AM, las situamos en AM, llevamos el dial totalmente a un lateral, más o menos funciona en todo el dial, pero bueno, si lo llevamos a un lateral muchísimo mejor. Ponemos el altavoz a máximo volumen y con el mando, cuando nosotros lo acercamos, tenemos que oír el tren de impulsos. Tal como oímos. Tanto con uno, como con el otro. Como con el mando de aire acondicionado. Con este solamente iremos un pulso. Por mucho que mantengamos el botón pulsado, no va a enviar un segundo pulso. Por lo tanto, espero que haya servido como resumen sobre el tema de los mandos a distancia. Cuando tengamos uno de televisor, tanto tenemos la cámara como la radio para poder comprobarlos. El tren de impulsos es constante, constantemente están enviando señal. Un mando de aire acondicionado no emite señal constante, sino que solamente envía un solo pulso. Tanto con la radio como con una cámara podemos comprobar los mismos. Espero que os sirva de ayuda. Saludos para todos.